en este vídeo muy solicitado les voy a mostrar cómo subir un vídeo de más de un minuto a la aplicación kawaii para ello necesitamos primeramente en el internet instalado la aplicación pero necesitamos una versión más o menos de febrero a mayo que está entre esas fechas y entramos a la aplicación para verificar cuál es la versión que tengo y pues estamos adentro y de la parte que tiene un hexágono la parte superior izquierda y nos vamos a la parte que dice sobre nosotros y adentro como podrán ver la aplicación que yo tengo es de la versión 5.2.3 y pues demás números ustedes deben tener una versión que esté dentro del rango de la 5.2 actualmente creo que está la versión 5.6 pero eso no nos sirve ya que está actualizada toda toda la interfaz en la cual nosotros le damos clic en el botón y nos deja subir nuestro vídeo y pues la versión más actual es diferente no nos permite subir vídeos de más tiempo pero antes de hacer todo esto deben de saber que si ustedes son nuevos en la aplicación y aún les gira la la bolita pues lo recomendable es desinstalar la aplicación y instalar una anterior ya que puede que no les gire después de haber instalado esta versión anterior y pues otra cosa importante es que si ustedes desinstalan la aplicación que tienen ahorita si es una versión actual puede que como me pasó a mí que no me la instalé y no me dejaba instalar una versión antigua así que utilice otro método que se los explicaré después y el segundo o la segunda herramienta pues es un editor de vídeo para pc yo estoy usando el camstancia estudio 9 y pues no recomiendo un móvil ya que los que he usado ya vienen los tamaños del vídeo por defecto no nos permite modificar el tamaño y pues no deben de pc si no nos permite ya si ustedes encuentran una aplicación de móvil que les permite modificar el tamaño y demás lo pueden usar y como les decía anteriormente que yo batallé a la hora de instalar una versión actual a la hora de instalar la versión de antes o anterior para ello les voy a dejar la aplicación que tengo instalada en la descripción y la otra aplicación que me ayudó a poder instalarla que es esta que ya estoy aquí dentro de esta aplicación que se aplica mirror installer lo que ustedes tienen que hacer para instalar esta versión anterior se van a la parte que es el browse files y aquí les aparecerán sus carpetas y demás y pues buscan la que ustedes hayan guardado de archivo que les dejo en la descripción que es esta que tengo aquí como podemos subir le damos clic y pues aquí le damos la parte que dice install package y no los puedan instalar ya que sin esta herramienta yo intentaba instalar la aplicación y aún con que ya habían instalado la versión más actual que tenía no me permitía instalar esta aplicación por eso utilice esta herramienta vamos a instalar yo no le doy porque lo tengo instalado y ustedes se les instalará y si no vuelven a hacer el mismo procedimiento porque yo igual intenté dos o tres hasta que se me instaló y pues ya tendremos la primera parte ahora nos pasamos directo a la pc para mostrarles la forma de cómo hacer esto y aquí ya tengo editado un vídeo y todo y les mostraré que es lo que hice yo para para que pueda funcionar no les explicaré cómo cargar el vídeo y todo bueno o si le damos un archivo nuevo proyecto o cargamos uno que ya tengamos o abrimos proyecto y abre proyecto tengo este vídeo ya listo y como les mencionaba que es muy importante que sea uno de pc ya que éste nos permite redimensionar el tamaño del vídeo que estemos cargando y en esta parte yo le doy en auxilio del proyecto y aquí está el truco en ancho en los 1920 y en alto comúnmente en todas las aplicaciones es 1920 x 1080 pero si nosotros le modificamos a ese tamaño que es el estándar le ponemos otro que en este caso le puse 1380 aplicar y pues a la hora de nosotros renderizar el vídeo que le damos en compartir archivo local y configuración siguiente les marcamos esta tamaño lo dejamos así ajustes pueden dejar estos ajustes en audio no le mueven nada simplemente en el siguiente y aquí le damos el siguiente y ecuistía se pone el nombre que quieran y le va a finalizar y se les comenzará a renderizar el vídeo el truco puede estar en que a la hora de renderizar el vídeo como no es un tamaño común el estándar y estando en la aplicación intentar subir este vídeo con la aplicación que de kawaii con la versión anterior 52.3 y demás la aplicación no nos detecta que es un vídeo largo ya que puede que no reconozca el formato y pues una vez terminado de renderizar el vídeo nos vamos a la aplicación de kawaii y le damos en la parte que está como una camarita en la parte central y le damos en la parte que dice álbum y le damos en la que dice vídeo y buscó el vídeo que estaba editando en la pc y una vez encontrado el vídeo seleccionado se cargará y como podemos ver la interfaz es diferente a la aplicación que está más actual y pues la podemos dejar así o podemos moverle un poco la barra que está en la parte derecha y dejarla en 59.9 segundos la dejamos así y le damos la palomita para que se cargue nos tardará un tiempo un poco más de lo común tuve algunos problemas a la hora de grabar pantalla de mi teléfono cuando le daba clic el vídeo y se me cargaba a la parte del editor e iniciaba grabación y después cargaba el vídeo y se me cortaba así que les dejo unas imágenes aquí y ya más adelante les muestro un vídeo aquí estamos en la interfaz donde nosotros le podemos agregar alguna portada agregar un texto y así y le dejo un poco reproduciendo el vídeo para que vean que si es más de un minuto también hay que mencionar que en este vídeo a la hora de yo seleccionarlo y quererlo cargar cuando ya cuando me aparecía cuando decía recortar y le daba así como les muestro en la imagen y la palomita y me marcaba error y ese fue otro de los problemas que me que me aparecieron anteriormente no 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 me había pasado eso pero no sé qué habrá sido los códex o algo así después devolví a intentar y ya cargo el vídeo de una vez puesto la portada o un sticker y así le damos la palomita para que pase a lo siguiente y ahora estamos en la parte en la que le podemos agregar el título o el nombre que queramos y ponerle un hashtag y así compartirlo en la red y pues ya una vez que tengamos todo listo le damos compartir para que se nos cargue y en esta parte no tratar un poco más de lo normal más de lo normal de un vídeo de esta duración ya que se va a tardar un poco en en procesar el vídeo que les muestro las partes en cámara rápida para no perder mucho tiempo y una vez que se nos subió ya nos en esta parte nos pone en el vídeo nos pone justo ahora y pues lo que tenemos que hacer es ir a nuestra cuenta y puedes buscar el vídeo deslizar un poco hacia abajo y como podemos ver ya tenemos el vídeo y pues ya no sería todo y pues de esta forma podremos subir el vídeo más de un minuto algo muy importante sería pues es el tamaño que nosotros le demos en nuestro editor de vídeo para que a la hora de subirlo a la hora de codificar el vídeo en la aplicación pues no lo detecte como un vídeo largo y pues le dejo igual mi código de invitación si lo quieren usar pues se lo dejo en la descripción y sería todo y y